¡Suscríbete! Es decir, los alimentos fritos que si usted se come, hay un huevito frito delicioso, una carnecita frita deliciosa, ¿verdad? Se nos hace agüita a la boca. Pero realmente serán tan dañinas como nosotros pensamos. ¿Será o no será? Bueno, para eso nosotros hemos preparado un reportaje que hace un análisis extenso sobre lo que son alimentos fritos y qué incidencia tienen en nuestro organismo. Es muy importante que usted lo escuche, así que no se me mueva para ninguna arte y véalo en este momento. ¡Adelante! Las técnicas de fritura son muy variadas. Empanados, rebozados, enharinados y otros. Es innegable que aportan un sabor y aspecto especial a la comida. Pero también es verdad que en función de la grasa que utilicemos, estaremos ante un alimento más o menos saludable. El tópico de que las frituras no son buenas es uno de los más extendidos. Sin embargo, no es cierto. Es verdad que las calorías del alimento se suman las calorías del aceite que se usa en la fritura. Y por esto, no es una técnica culinaria adecuada si se quiere bajar de peso. A pesar de ello, es una de las técnicas que más conserva los nutrientes de los alimentos, al necesitar muy poco tiempo de cocción. Además, durante la fritura, se produce un intercambio de grasa del alimento al aceite y del aceite al alimento. Esto es especialmente beneficioso en el caso de frituras de alimentos cárnicos y cuando utilizamos aceite de oliva. En este caso, la grasa saturada, la no saludable, es la que tiene la carne. Y esta pasa al aceite. La grasa monoinsaturada, la del aceite, pasa a la carne. Con lo que al final, la carne ha perdido grasa mala y ha ganado grasa buena. Por eso, debemos informarnos acerca de las diferentes técnicas que existen para llevar una vida más sana.